Estamos con Cristian García, que a lo largo de la semana ha tenido alguna incidencia física, alguna pequeña lesión. Primero, ¿cómo estás? Bueno, pues las sensaciones son buenas. A lo largo de la semana entrené el miércoles, noté la rodilla, se me fue un poco, noté algún pinchazo. Y bueno, parece ser que ha sido menos de lo que todos esperábamos. Y bueno, he entrado hoy bastante bien, sin ninguna molestia. Y pues nada, mañana a lo que el míster quiera. O sea, estarías para jugar desde el principio si hicieras falta. ¿Fue por algún problema con el campo, algún bache o algo, el pisar mal? Sí, la verdad es que sí. El campo, bueno, ahora parece que está un poco mejor, pero se ve que se está notando el que estamos entrenando nosotros, también que estamos entrenando las categorías inferiores del club. Y la verdad es que el campo lo está notando, está sufriendo y se nota, se nota. Hay bastantes baches y es fácil quedarte un poco enganchado. Viene mañana el Logroñés, que lleva una trayectoria un pelín descendente. ¿Qué os esperáis? Bueno, esperamos que será un partido mucha intensidad, pensamos que hará mucha intensidad. Será un equipo muy competitivo. Y que, pues igual que todos los equipos de esta categoría, que no vienen aquí a regalarnos nada y a ganar lo que ellos van a salir a ganar. Pero bueno, esperemos nosotros dar la cara y que los tres puntos se queden aquí en casa. Ahora tiene el Teruel dos partidos en casa seguidos que pueden marcar un poco una cierta distancia con los de abajo, por lo menos. ¿Sois conscientes en el vestuario de la importancia de estos dos partidos en casa? Sí, bueno, nosotros salimos cada partido igual, la misma mentalidad es que es a sacar los tres puntos. Y sí que es verdad, pues esperemos que se note el apoyo de la afición aquí en casa y a ver si podemos conseguir, si no los seis puntos, pues lo máximo que podamos. ¿Cómo te ves en lo que llevamos de temporada tú, personalmente? Bien, yo pienso que, bueno, estoy intentando acoplar al equipo lo máximo que puedo, lo mejor que puedo. Y yo sé que puedo dar mucho más y sé que este año voy a dar mucho más. Bueno, estamos con en vela el míster del Club Deportivo Teruel. Al final, los lesionados, los tocados, Mitogo y Cristian, ¿cómo van? Bueno, han evolucionado bastante bien. Hoy han entrenado los dos al mismo ritmo que los compañeros, pero con precauciones. Entonces la decisión se tomará el domingo. Estamos a principio de temporada, estamos en una situación donde tenemos muchas bajas y por lo tanto no se va a arriesgar en ningún momento la posibilidad de que algún jugador recaiga y tenga una lesión más larga. Por lo tanto, mañana evaluaremos y veremos si entran al final en convocatoria o no. Bueno, el campo parece que ha mejorado un poquito. Sí, sí, la verdad es que lo hemos respetado estos últimos días. Hemos estado entrenando fuera del terreno de juego y a ver si eso nos favorece para que mañana se vea un buen espectáculo y el Teruel pueda jugar su fútbol, que es lo que queremos. ¿Qué sociedad deportiva Logroñas esperamos mañana en Pinilla? Pues la verdad que es una sociedad deportiva, es un equipo muy, muy serio. Muy, muy serio, muy bien plantado en el campo, donde sabe muy bien lo que hacen. Sabe cuándo tiene que replegar, sabe cuándo tiene que presionar. Entonces va a ser un partido que de nuevo hay que hacer las cosas muy, muy bien para sacar los tres puntos. Pero bueno, estamos viendo esta temporada que el Teruel no se va a esconder ante ningún rival. Nosotros le estamos dando esta personalidad de querer ir siempre a por los partidos y mañana no va a ser menos. ¿Es bueno tener ahora dos partidos seguidos en casa? Sí, bueno, yo creo que sí. Creo que todo lo que sea jugar con el apoyo de la afición es positivo para el equipo. Los jugadores lo notan y si conseguimos que el tiempo aguante y mañana puede venir mucha gente a ver el partido y animar a los jugadores, creo que será la pieza fundamental para que nos pueda ayudar a conseguir la victoria. Muy bien. Bueno, estamos con Parada, centrocampista titular del Club Deportivo Teruel, que mañana se pierde un partido por sanción. ¿Fastidia perderse un partido como el de mañana por una cuestión como esta? Hombre, pues sí, la verdad es que es muy fastidiado porque a mí me gusta jugar y ayudar al equipo. Y bueno, la verdad es que fue una decisión bastante injusta para mi punto de vista allí en Real Unión. Pero bueno, la verdad es que hay que acatar las órdenes, hay que acatar lo que digan los árbitros, aunque algunas acciones sean incorrectas. Pero bueno, hay que, como te he dicho, acatarlo e intentar ayudar al equipo la semana que viene si el místico es conveniente. Y a ver esta semana sí somos capaces de sacar los tres puntos. ¿Te había pasado alguna vez tener en los primeros partidos tanta acumulación de tarjetas? No, nunca. Es la primera vez. La verdad es que es la primera vez. Es complicado, pero bueno, intentaré llevar como pueda. Intentaré medirme un poco más las entradas y las acciones así un poco que sean conflictivas. Y bueno, hay que saber llevar estas situaciones y bueno, intentaré llevar con la mayor normalidad y que los árbitros también pongan de su parte. Y yo todavía también pondré de la mía que seguramente intentaré ayudar al equipo con el tema de las tarjetas para estar el mejor tiempo posible en el campo. ¿Es muy diferente el tipo de juego y arbitraje entre el grupo en el que estabas antes y el grupo norte? Sí, por ahora sí. Por ahora la verdad es que el arbitraje para mí ha cambiado. Se permite menos jugar, se para mucho el juego. Bueno, hay muchas interrupciones que yo creo que se pueden evitar y hay ciertas acciones que el equipo y el árbitro deben de permitir, tanto un equipo por el otro y que se deje de jugar más fútbol y que se vea un poco más de fútbol que es en el campo. ¿De cara al partido de mañana, cómo ves a tus compañeros? Bueno, la semana ha transcurrido muy bien. Los compañeros están muy ilusionados después de la victoria en Irún, que es un campo muy complicado y la verdad que hemos sido un bálsamo de confianza muy grande para todos nosotros y sabemos que vamos a jugar al partido de Logroñez, que en casa los tenemos que hacer muy fuertes y que tenemos que ganar y seguramente consigamos los tres puntos si tenemos que hacer el trabajo porque nosotros estamos confiados en nosotros y sabemos que podemos ganar a cualquier equipo. ¿Tenemos dos partidos ahora seguidos en casa? ¿Eso puede ser un trampolín para ir hacia arriba? Importante, ¿no? Sí, bueno, pero es importante primero ir cada partido a partido, lo que hemos de aguantado. Yo primero lo que quiero es que el equipo de esta semana sea con los tres puntos y la semana que viene, bueno, ya estudiaremos el partido, pero bueno, también iremos por los tres puntos igual que en cada partido. Bueno, tú ya llevas un par de meses algo más en Teruel, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás aclimatado? Sí, la verdad es que muy a gusto. La verdad es que, bueno, la temperatura que hace aquí es un poco fresca, hace frío, pero bueno, la verdad es que nos vamos a aclimatar poco a poco, yo y mi pareja, pero bueno, sabemos que va a ser un año muy bonito y esperemos disfrutarlo todos.